Tommy, ¿qué andas haciendo? Estoy conociendo a un Renault 5 chamate. Va bien, para que vaya blantito, pero vale. Sí, va blantito, vale. Como se nota que es un coche familiar. A ver si el Renault 5 es familiar, claro. Para la gente, para las familias. El Renault 5 deportivo queda exclusivamente reservado para hombres como yo. ¿Sí, hombre? Va bien, ¿eh? Me has enviado. Bueno, y tenéis a Tommy en un exclusivo.